Se ha puesto el gorro de la Isla de la Graciosa, ¿eh? No, 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 no. Un momento. Puede taparse todo el resto con polvo. Vale, Ignatius va ahora mismo, se está quitando el pantalón, y va ahora mismo con un gorro de la Graciosa. La visión aérea, la visión aérea, la visión aérea de los caminos de Wymar. La visión aérea para comunicarnos con la gente de allá arriba del cielo. Se ha puesto un pareo con la bandera de Canarias. Independentista. Si da un dato más, creo que pretende quitarse los calzoncillos. ¿Siete estrellas tiene la bandera? Siete estrellas, sí. Perfecto. ¿Un dato más? Un dato más, lo podemos dejar para las próximas ocasiones, pero lamentablemente es un dato más. Porque no quiero dejar en el ejemplo al compañero y lucirlo como si fuera los antiguos salvajes. ¡Canario, serio! Ya se han quitado los catacillos, da igual. ¡Canario, serio! ¡Canario, serio! Vale. Gracias, amigo. Muchas gracias a nuestro amigo en la sombra. Y bueno, desde aquí pido un... Bueno, pues Ignatius ahora mismo, para la gente que nos escuche en la radio, que la verdad es que lo estaréis agradeciendo ahora mismo. El cabrón de detrás grabándolo. Ignatius ahora mismo va totalmente desnudo, pero tapado y protegido por las estrellas de la bandera independentista canaria. Y el gorro de la graciosa. Claro, ¿quieren mandar un último mensaje como guanche puro? ¡Lucha el godo! Estas son nuestras maneras. Desnudarse. Desnudismo, ¿no? Exacto. Desconcertar. El nuevo terrorismo. El cuisin. Nuestra arma es la ironía. Perfecto, pues hasta aquí. Ignatius, el mencé y en el exilio. Un aplauso para Ignatius. ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!